En la habitación 904, piso 9, el jefe a cargo del operativo confirmó que una vez controlado el fuego trabajaron en la ventilación y en el enfriamiento del lugar. Por fortuna no hubo heridos de gravedad pero el CIES tuvo que atender a 5 personas incluido uno de los trabajadores allí en el hotel, una de las personas que lleva adelante la seguridad todos por inhalación de monóxido de carbono. Bueno, en estas imágenes se puede ver, bueno, fíjense, ¿no? Cómo quedó la habitación en cuestión, noveno piso, totalmente destruida. Ahora se vendrá una investigación para saber exactamente qué fue lo que originó el fuego. Bueno, lo bueno es que rápidamente se actuó, lo malo, fíjense cómo quedó esta habitación del hotel.